¿Qué tal? Soy Tomás Hernán y hoy vamos a analizar el recto en contragolpe con trayectoria descendente. Esta técnica la voy a explicar desde la guardia de zurdo, porque la realizó Pérmela Cuentaca en su combate unificatorio frente a Juan Nazario. Yo veo que Juan Nazario baja su centro de gravedad para buscar la zona del cuerpo, sobre todo la zona hepática, con su mano atrasada. De esa manera yo voy a intentar golpearle como el recto de izquierda, pero cuando intento golpearle, él se cubre. Como no puedo, voy a utilizar una mano. Conforme él vaya a entrar, yo voy a realizar un desplazamiento. Este desplazamiento, un paso atrás, pero este paso atrás el pie delantero lo dejo fijo para marcar una distancia. Cuando yo hago mi paso atrás y cargo mi peso, mi pierna trasera, freno su ofensiva. Cuando regreso, voy a lanzarle mi recto derecha para que él inicie su ofensiva. Y conforme inicia su ofensiva, voy a cruzar el golpe recto descendente, porque él baja su centro de gravedad. Y el golpe va hacia abajo. Asi monto. Algo. Vais a cristal. Combino en camino. Ma el pueblo trabajó así. Y local offense, junto con esa eso süía. Enterrando una mano. Esva tan parecida. Colocando a mano. Entra monto con esa lena. ¡Gracias!